Es la condición que te pongo. Sin eso no vuelves a poner un pie en mi casa. Claro que sí, señor. Yo voy a arreglar todo para que conozcan a mis padres. Le puedo decir a mi mamá y ustedes pueden venir a la casa a cenar un día. Hasta entonces no quiero volver a verte cerca de mi hija. Begonia está recuperándose y no necesita visitas. ¿Por qué tratas a Salvador como si fuera un delincuente y a mí como si fuera una chavita? Vete a tu cuarto, Begonia. Y tú te vas de mi casa. No, saludar no se va a ningún lado. A ver, a ver, si yo digo que se va, se va, carajo. Respeta a tu padre. ¿Sabes qué? La que salga de aquí soy yo. Mira, no sé por qué mi hija tiene esa fijación contigo, pero termínate de ir. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? ¿Me está amenazando? ¿Qué pasó, patrón? ¿Todo bien? Todo bien, chicos. ¿Patrón? ¿Quién eres tú que anda con guaruras? Espere la llamada de mi mamá para que la conozca. Vámonos.